En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena aires de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como cosa excepcional en esta oportunidad anunciamos el tema que íbamos a compartir y que compartiremos en este momento. Ese tema es el discernimiento espiritual. Discernimiento espiritual, de eso es de lo que vamos a hablar en esta oportunidad. Creo que en la sola introducción del tema nos vamos a dar cuenta por qué es tan importante, por qué es tan actual también lo que vamos a compartir. Como hay mucho que decir, entremos en materia. La palabra discernir está relacionada con el verbo cernir. Cernir, quizás lo hemos oído ese verbo, también el sustantivo cernidor. Un cernidor es como un filtro, y cernir es como filtrar. Eso es lo propio de ese verbo, filtrar. Filtrar quiere decir que si tenemos un conglomerado, tenemos un líquido, una parte pasa y otra parte no pasa. Se hace una diferencia. Un cernidor puede ser también algo parecido a un colador. Muchas veces en los lugares donde se extrae grava o se extraen otras sustancias parecidas, otros suelos, tierras o piedras, se utiliza una serie de filtros para separar las piedras de distintos tamaños y poder utilizarlas adecuadamente. Entonces, cernir significa filtrar. Discernir, entonces, pues indica prácticamente lo mismo, es separar a través de filtros. O sea que la idea de un filtro, la idea de un criterio, la idea de distinguir, es la que está de fondo en el tema de hoy. Distinguir, clasificar, algunos sinónimos, separar, clasificar, distinguir, incluso analizar. Nos damos cuenta de que el discernimiento nos permite examinar aquello que nos llega. Y ya uno empieza a sentir que es un tema importante, porque evidentemente en el mundo en el que estamos, pues las cosas que nos llegan no son todas buenas. Hay cosas que pueden hacer daño. Fíjese que un buen papá, una buena mamá, como estoy seguro que son ustedes, de inmediato empieza a enseñarle al hijo o a la hija a discernir. Y hoy es muy necesario esto. Discernir, por ejemplo, ¿qué? Discernir las amistades. Discernir, por ejemplo, ¿qué? Discernir las personas que vas a admitir cerca de ti o cuando vas a dar una señal de alarma. Hoy, por ejemplo, es muy importante que todos los niños y niñas tengan claro un cierto discernimiento. Si una persona pretende, por ejemplo, tocarte, eso no está bien. Al hablarle de esa manera al niño, le estamos enseñando a qué? A discernir. Le estamos enseñando, mira, no cualquiera puede tocarte. Hay personas como tu papá o tu mamá que cuando te tocan para asearte o para curarte buscan tu bien. Pero tal vez hay otras personas que no quieren tu bien. Entonces tienes que aprender, tienes que aprender a separar de qué personas te dejas tocar y de qué personas no. Ese es un discernimiento. Y todo papá, toda mamá sabe que eso es necesario. Muchas familias están preocupadas por los materiales que sus hijos están viendo en internet. Porque tenemos casos realmente graves de personas que han llegado a situaciones extremas. Como esto que se está presentando como una especie de epidemia. Ese desafío, esa serie de desafíos que se llama ballena azul. Eso envenena el corazón, especialmente de adolescentes, de jóvenes. Ningún papá quiere que su hija empiece a hacerse cortadas y empiece a planear su suicidio solamente porque algún criminal en otra parte del mundo le lavó el cerebro. Entonces hay que enseñar a los niños, eso no te sirve. Por ahí no te metas. Ese no es el camino. ¿Qué es eso? Discernimiento. Nos vamos dando cuenta de la importancia que esto tiene. En términos de religión, obviamente sucede lo mismo. No todas las prácticas religiosas son igualmente válidas. No todas las prácticas o no todos los juegos son convenientes. Una persona cercana de mi familia estaba presentando unas perturbaciones mentales y una intranquilidad permanente. Luego vinimos a saber que esta muchacha se había puesto a jugar con unas compañeras en la invocación de espíritus a través de esa tabla que llaman Ouija. Entonces, evidentemente fue una falta de discernimiento. Resulta que ponerse uno a invocar espíritus, ponerse uno en un juego de esos es realmente muy grave. Y uno no puede entrar en esa clase de cosas sin un adecuado discernimiento. Ahí nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene este tema. El discernimiento, ¿por qué es importante en resumen? Porque la verdad no es obvia, ni es inmediata. La verdad de las personas, la verdad de las situaciones, la verdad de los gobiernos, la verdad de mis propios deseos no es obvia. La realidad, la realidad, hermanos, no es transparente. Uno no ve inmediatamente todas las cosas. Uno no se da cuenta inmediatamente de todas las cosas. Por eso puede meterse en unas aventuras que después resultan ser simplemente riesgos inútiles, incluso mortales. Entonces, ¿por qué el discernimiento es necesario? Porque la verdad no es obvia. La verdad, muchas veces, hay que conquistarla, hay que buscarla. Y esa es precisamente la labor principal del discernimiento. El discernimiento es necesario porque en esta vida existen estas palabras. Existe la equivocación. Existe el engaño. Existe también el disimulo. Y existe la complejidad misma de la realidad y, sobre todo, de la realidad humana. Entonces, discernir es como buscar qué es lo verdadero dentro de un mundo en donde hay muchas apariencias, hay muchas máscaras, hay muchas fachadas y, por consiguiente, es fácil equivocarse. En este mundo existen las equivocaciones que pueden ser involuntarias, pero también existen los engaños, existen las seducciones, existen las traiciones. Entonces, vivir sin discernimiento es como entrar al sector peligroso de una ciudad sin ninguna protección a altas horas de la noche. Si tú vieras a tu hijo o a tu hija entrar en un sector bien peligroso de esta ciudad o de otra parte, entras en pánico. Tú dices, cuidado, le van a hacer algo. Eso es exactamente lo que sucede cuando no tenemos discernimiento. Hay que tener en cuenta que no todos los venenos saben a veneno. Por favor, esa frase para quienes están tomando sus apuntes. No todos los venenos saben a veneno. Precisamente, uno de los aspectos más importantes para el enemigo malo es que el veneno no sepa a veneno. Entonces, hay venenos que no tienen ningún sabor, que no tienen ningún olor. Y hay venenos que incluso tienen un sabor agradable. Entonces, el discernimiento es indispensable porque uno puede estar siendo envenenado, sea físicamente, pero aquí nos referimos sobre todo emocionalmente, psicológicamente, espiritualmente. Eso es lo que más nos va a interesar. Entonces, hay que educarse en el discernimiento. Hay que educarse porque es muy fácil engañarse. Muy fácil engañarse. Bueno, ahí tenemos claro por qué se necesita el discernimiento. Respuesta, porque la verdad no es obvia. Si la verdad no es obvia, entonces hay que buscarla y a veces es difícil. El discernimiento es particularmente difícil cuando se trata del corazón humano. El corazón humano es, indudablemente, el lugar de mayor complejidad en el universo visible. ¿Por qué el corazón es tan complejo? Porque en el corazón nosotros tenemos, o en la vida humana tenemos que examinar, no solamente lo que una persona hizo, eso más o menos se puede detectar. Lo más difícil es tratar de establecer qué lo movió. Santo Tomás de Aquino nos dice que para estudiar un acto humano es necesario tener en cuenta tres cosas. Las tres cosas son el objeto, es decir, lo que la persona hizo. Las circunstancias, que pueden ser atenuantes o pueden ser agravantes. Y luego, la parte más complicada, la intención. Para realmente conocer un acto humano es necesario conocer esas tres cosas. Conocer lo que la persona hizo, conocer en qué circunstancias lo hizo y conocer por qué lo hizo. Y es sobre todo en esta parte, en la parte de las intenciones, donde el corazón humano muestra toda su complejidad. Saber por qué nosotros actuamos es realmente difícil. Es muy difícil saber por qué actuamos. Muchas veces las personas mismas no nos damos cuenta de por qué actuamos. A usted no le ha sucedido que llega alguien nuevo al trabajo, llega alguien nuevo a su salón de clase, o llega alguien nuevo a su barrio, y usted siente como un fastidio hacia esa persona. Y usted no sabe por qué. Y usted siente fastidio hacia esa persona y no le cae bien. Y a veces acierta o a veces se equivoca. Entonces, uno muchas veces no sabe por qué hace las cosas. Vamos a ver más adelante, un pequeño asomo a la complejidad de la psicología humana. Es apenas un asomo. Pero un asomo que va a ser suficiente para que veamos hasta qué punto el corazón humano realmente es complejo. En síntesis, lo que sucede es que a uno lo pueden mover muchísimas cosas. A uno lo puede mover el gusto, lo puede mover el miedo, la ira, el deseo de demostrar algo. El deseo de lograr algo. Y precisamente porque todos esos factores interactúan de maneras a veces tan complicadas, precisamente porque esos factores entran unos con otros en una relación que a veces uno mismo no entiende, por eso es tan complicado el corazón humano. Estamos sujetos a tantas fuerzas, a tantas influencias exteriores e interiores. Nos influye tanto nuestro pasado y nuestro futuro. Nos influye lo que llevamos adentro de nuestro corazón, pero también lo que presentimos que otras personas tienen. De modo que el corazón humano es muy complejo. En el capítulo 17 del profeta Jeremías encontramos un par de versículos que ilustran bastante lo que queremos decir. En el versículo noveno del capítulo 17 de Jeremías leemos esta frase, no hay nada más retorcido que el corazón humano. Muchas veces nos cuesta trabajo, a pesar de que a todos nos gusta clasificar en bueno y malo, a veces nos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo cuando pensamos en las personas que tenemos cerca. Nos cuesta trabajo cuando a veces decimos, oye, a ver, ¿cómo funciona esto? ¿Realmente esta persona es buena, es mala? Los que sean amantes de la historia inmediatamente podrán traer a su mente algunas personas que realmente nos dejan con una gran perplejidad. Es muy famoso el caso, a comienzos del siglo IV de nuestra era, es muy famoso el caso del emperador Constantino. El emperador Constantino, hijo de una mujer muy santa llamada Elena, cristiana ella, el emperador Constantino no era bautizado, él simpatizaba con el cristianismo, pero al mismo tiempo era una persona que estaba en medio de batallas bastante fuertes con pueblos paganos. Y entonces, en algún momento Constantino se supone, según la leyenda, no estamos absolutamente seguros de que fue así, de que él vio una cruz en el cielo y esa cruz iba acompañada de un mensaje, con este signo vencerás. Y entonces, él de ese momento en adelante empezó a apoyar, como emperador empezó a apoyar el cristianismo, pero él mismo no se bautizaba. Entonces, fíjate las complejidades del corazón humano. Por una parte, él lucha para defender a los cristianos, pero por otra parte, él está pensando también en defender su imperio. ¿Hasta qué punto la cruz era para él como una especie de amuleto? Algo así como, yo con esto aseguro que voy a vencer. Como hay personas que se cuelgan una pata de conejo, o utilizan un colmillo, o una herradura. ¿Hasta qué punto la cruz era una especie de amuleto para Constantino? Es muy difícil de determinar. Y luego el hecho de que Constantino no quería bautizarse, parece, parece no, eso es bastante cierto, que al final de su vida, prácticamente llegada la hora de la muerte, se bautizó. Pero es que mucha gente en aquel tiempo se bautizaba cuando estaba cerca de la muerte, entre otras cosas porque había una deficiente teología del sacramento de la confesión. No había mucha claridad sobre el tema de la confesión, sobre la posibilidad de ser perdonados si hemos sido bautizados. Y hay un texto, sobre todo en la Carta a los Hebreos, que habla del peligro de volverse atrás. Dice, si después de haber conocido la verdad, damos pie atrás, entonces ya no tenemos salvación. O una cosa parecida, me disculpan que no tenga el texto exacto. Pero lo dice la Carta a los Hebreos. Y ustedes recuerdan también lo que dice Jesús, y ese sí lo conocemos todo ese texto. Jesús dice, el que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no sirve para el reino de los cielos. Entonces, muchos de los primeros cristianos tomaban esos textos de una manera tan intensa y tan literal que ellos sentían, que si después de bautizarme yo llego a cometer un pecado, realmente no va a haber salvación para mí. Entonces, la manera de protegerse era bautizarse ya prácticamente cuando ya no hay peligro de pecar. Es decir, ya la persona pues ahí con los últimos alientos en su cama, a punto de morir, pues ya seguramente va a no pecar. Entonces, fíjate, una figura como Constantino ha sido defendida por unos, atacada por otros. Algunos dicen, bueno, con Constantino realmente el cristianismo pues pudo establecerse en el imperio y de esa asociación entre el mundo romano y el cristianismo salieron cosas interesantes. Pero otros dicen, el cristianismo auténtico se acabó con Constantino. Constantino fue el que acabó con el cristianismo auténtico porque cuando los cristianos tuvieron una posición de privilegio, no solo dejaron de ser los héroes, sino que empezaron a ser los perseguidores de otros. Estas ambigüedades, esta complejidad es a la que hace referencia el profeta Jeremías, capítulo 17, versículo 9, cuando dice el corazón es torcido, es retorcido. Es muy difícil saber. Y muchas de las personas que tenemos cerca también nos producen esa misma perplejidad. Esto se vive particularmente en las familias o en las parejas cuando una persona que significa demasiado para nosotros nos falla porque la mente humana no quiere tener al mismo tiempo blanco y negro, grande y pequeño, bueno y malo. Pero tristemente la vida humana está llena de eso. Entonces, pensemos en el caso de una pareja, todo muy bien, todo fantástico, pero de repente, ¿y cómo así? ¿y este mensaje qué significa? ¿este whatsapp qué significa? No, 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 es una yegua porque yo apuesto en el hipódromo. Ah, días después dice ella, mira ahí te está llamando tu yegua. Entonces, la gente que se siente traicionada, lo duro de la traición para muchas personas es eso. Es decir, ¿cómo hago yo para meter en mi cabeza que la misma persona que es tierna, que es bondadosa, que es hermosa, que es generosa, que es atenta, es capaz de traicionarme? ¿Cómo así? ¿Cómo así? No puede ser, no puede ser. Uno se revela frente a eso porque dice Jeremías 17, 9, el corazón humano es retorcido y cuesta, cuesta muchísimo trabajo, pero muchísimo trabajo, ¿por qué? Porque el corazón humano tiene toda esa complejidad, complejidad que a veces se va hasta el fondo. Hay personajes que realmente nos dejan en una perplejidad todavía mayor. Uno de los más complejos, por ejemplo, es Judas, Judas Iscariote. La manera como Judas se ilusiona con Cristo, se desilusiona de Cristo, admite su culpa, pero luego se desespera. Es decir, es tanta la complejidad que la iglesia católica ha renunciado, ha renunciado a la posibilidad de pronunciarse sobre qué le sucedió finalmente a Judas. Se salvó con el último aliento, en el último momento de lucidez, alcanzó a clamar misericordia a Dios y con seguridad que Dios lo escucharía. Pues muchos deseamos que haya sido así, pero realmente nadie lo sabe. Entonces, ¿eso qué indica? Que el corazón humano es particularmente complejo. Complejo. Pero luego sigue diciendo Jeremías en el mismo capítulo 17, pero el versículo siguiente, Jeremías 17, 10, dice, Yo, el Señor, penetro el corazón y sondeo las entrañas. Es decir que, aunque la complejidad humana nos desborda a nosotros, porque la montaña de recuerdos, sentimientos, miedos, aspiraciones, codicias, adicciones, pecados repetidos, malos hábitos, buenos hábitos, porque la montaña que llevamos dentro es muy compleja, uno no logra finalmente entender muchas cosas. Pero así como afirmamos esto, es indispensable afirmar también que la complejidad del corazón humano no supera a Dios. Y es aquí donde empieza a abrirse, empieza a abrirse campo, algo muy hermoso, que se llama el don del discernimiento. Es verdad que la complejidad de un hombre, de una mujer, de un ser humano, es algo que fácilmente nos rebasa, es algo que fácilmente nos deja consternados, o perplejos, o admirados. Eso es cierto. Pero al mismo tiempo, mis hermanos, hay que afirmar, al mismo tiempo, que la complejidad humana no asusta a Dios. Es muy importante afirmar esto de la complejidad humana para entender una de las palabras que ha dado mucho que hablar en el pontificado del Papa Francisco. Jesús dice, no juzguen. Y esto lo ha repetido varias veces el Papa Francisco. Una de las maneras de entender el no juzguen es, o no juzguéis, como a veces se cita, es, ten presente, ten presente, que el corazón humano es muy complejo. La realidad humana es muy compleja. Y hay muchísimas cosas que tú no sabes de esa persona. solamente Dios. Dios solamente tiene todos los elementos de juicio. Nosotros no los tenemos. Entonces, ¿cuál es la manera correcta de entender el no juzgar? La manera correcta de entenderlo parece que es esta. Nosotros podemos hablar de los actos específicos. Lo que en el lenguaje de Santo Tomás es el objeto, lo que la persona hizo. Por ejemplo, golpear sin razón a un inocente. Mal, mal, así no es. O sea, yo puedo juzgar de los actos. Juzgar con pretensiones de absoluta certeza de la culpabilidad o mérito de las personas. Eso sí es muy difícil, muy difícil. y hay que tener gran claridad sobre los actos, sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Pero pretender uno que uno puede determinar los miligramos y microgramos de culpa que una persona tiene es muy difícil, muy difícil porque yo ignoro demasiadas cosas, demasiadas. Precisamente por esa complejidad de la historia de cada persona, por esa complejidad del corazón humano, yo no puedo llegar a dar ese pronunciamiento. Esta es una manera de entender eso del no juzgar. Si ustedes entran a internet y ponen entre comillas la expresión no juzgar y después ponen la siguiente palabra, fraynelson.com, van a encontrarse con tres o cuatro predicaciones que he tenido específicamente sobre ese tema. Entonces, con cariño los remito para que vean otras explicaciones adicionales. Por hoy tenemos que quedarnos solamente con el tema de la complejidad. Pero ya se ha tratado en otras partes. ¿Sobre qué quiere decir eso de no juzgar y por qué es tan peligroso entender mal esa frase? Sobre todo cuando empezamos a utilizar el no juzgar para ciertos comportamientos o áreas de la vida y en cambio para otros ahí sí juzgamos. Entonces, por ejemplo, en nuestra época hay una tendencia muy fuerte a mirar todo lo que tiene que ver con la sexualidad como una especie de dominio enteramente privado, personal, subjetivo, yo veré qué hago. Y entonces la gente utiliza muchísimo el no juzgue, no juzgue con respecto a esa área de la sexualidad. Pero luego si vamos a otras áreas como por ejemplo la corrupción política o el abuso de menores o las obras de la mafia, ahí sí se puede juzgar. Por eso hay mucha confusión en esa expresión, pero no puedo detenerme en este momento más en eso. Solamente para los propósitos de nuestra charla de hoy quiero destacar que la actividad humana es muy compleja y que es muy difícil entrar en lo que se llama el fuero interno. Por eso la justicia humana de alguna manera siempre va a ser imperfecta, porque la justicia humana no logra entrar en todas esas realidades. En mi pequeña experiencia, pero la tengo, con personas que han estado o que están privadas de su libertad y que han cometido a veces crímenes bárbaros, crímenes brutales, lo que yo he aprendido es que muchas de estas personas son parte de una cadena. Entonces, un papá violento, una mamá ausente o un papá ausente, una mamá neurótica, personas abusadas desde su infancia, personas que han tenido que vivir la injusticia hasta llenar de veneno su corazón y luego esa persona hace un acto terrorista o luego esa persona hace una matanza y claro, para nosotros que no tenemos las circunstancias de ellos es muy fácil caer con una condena brutal, pero repito, hay muchos factores, muchísimos, que nosotros no conocemos de nuestros hermanos. Sin embargo, sí hay que tener en cuenta que Dios, Dios el Señor, penetra el corazón y sondea las entrañas. Por eso hay una canción que tenemos aquí en Familia Espiritual y que está tomada del Salmo 139. Por favor, el Salmo 139 es muy importante porque Jeremías 17, versículo 10, dice, yo el Señor penetro el corazón, sondeo las entrañas. Pero Apocalipsis 3, dice, que Dios está a la puerta llamando, o sea, Él en principio no es un abusador, no es un invasor, Él en general no tiene ese estilo, en general Él prefiere tocar a la puerta y esperar a que le abramos. Y esta es la grandeza del Salmo 139, para que lo apuntes. Es ese Salmo que dice, examíname Señor, bueno, propiamente lo que dice es Señor, Tú me sondeas y me conoces, me conoces cuando me siento o me levanto, de lejos penetras mis pensamientos. Entonces, ese Salmo es muy importante porque es el Salmo con el que tú le abres voluntariamente, amorosamente, le abres tu corazón al Señor para que sea Él el que entre y te pueda conocer y te ayude a conocerte, te ayude a conocerte, esto es lo grandioso. Es muy importante ese Salmo y es muy importante esa oración porque en la medida en que nos vamos conociendo podemos hacer un mejor discernimiento. Sigamos avanzando, entonces, ¿qué llevamos? Que el discernimiento es muy importante, que el discernimiento es difícil porque la verdad no es obvia, que la parte más difícil del discernimiento es entrar en el corazón humano, que precisamente porque es difícil entrar en el corazón humano, pues nosotros somos invitados a no juzgar, por lo menos a reconocer que no lo sabemos todo. No juzgar no significa que no nos demos cuenta de lo que está bien y lo que está mal, eso hay que saberlo, esa es la parte de los actos, pero con respecto a las personas hay que tener extrema prudencia. Según eso, es importante recordar que este Dios que penetra el corazón y que sondea las entrañas y que particularmente puede iluminar tu vida si tú se lo permites, si tú le das ese permiso, este Dios bendito este Dios nos dice el libro del profeta Amós en el capítulo tercero versículo séptimo, este Dios comunica sus secretos a los profetas, lo que dice Amós capítulo tres es nada hace el Señor sin revelar sus secretos a sus profetas, es decir que en la Biblia lo típico, lo propio del profeta no es que sea tanto un adivinador del futuro, no es eso lo que destaca la Biblia, lo que destaca la Biblia es que el profeta es el amigo de Dios, es el amigo que precisamente por su proximidad con Dios va empezando a participar en alguna medida de la mirada de Dios, Dios es el único que penetra el corazón, pero los profetas en la medida en que se asocian a esa mirada de Dios porque se han asociado a Dios llegan a reconocer algo del corazón humano y por aquí damos otro paso para entender que significa discernimiento espiritual el don de discernimiento es maravilloso este don es maravilloso porque no es una manera de violentar a la otra persona más bien es una manera de servir a la otra persona antes de avanzar en nuestro tema desde la perspectiva bíblica conviene aquí recordar grandes santos como por ejemplo el padre Pío de Pietrelchina un ejemplo impresionante el padre Pío de Pietrelchina tuvo como obra particularísima de apostolado y de caridad el sacramento de la confesión a veces por horas y horas y horas interminables y este hombre un sacerdote capuchino que además había recibido los estigmas él tenía las heridas de Cristo en sus manos en sus pies este santo sacerdote dedicado a la confesión recibió muchas veces este don de conocimiento de espíritus de manera que más de una persona cuenta la siguiente historia que llegaban donde el confesionario del padre Pío y el padre Pío casi como si fuera un niño travieso le decía habla usted o hablo yo y la gente a veces le decía hable usted hable usted porque a mí se me pueden olvidar cosas y el padre Pío tenía ese don de conocimiento no solamente como el que fuera una especie de cámara espía que ha visto cosas tal día me di cuenta que no te tomaste la sopa no es una cámara espía es más bien lo que antes decíamos Dios que te ilumina por dentro porque acuérdate que tú eres un misterio para ti mismo y precisamente porque nosotros hemos buceado tampoco en nuestras propias aguas precisamente porque somos tan ignorantes de nuestra propia condición precisamente por eso empezamos a exigir a los demás lo que nosotros no tenemos entonces el padre Pío es una muestra de este tipo de conocimiento nuestra santa amiga y protectora inspiración de esta comunidad Santa Catalina de Siena también gozó de este tipo de conocimiento se encontró ella con el papa en aquella época en aquella etapa de la historia de la iglesia los papas no estaban viviendo en Roma era tan peligrosa la situación de los partidos políticos religiosos en la Italia de aquel tiempo que las amenazas de muerte contra el papa eran continuas y resulta que a comienzos del siglo XIV un papa decidió acogerse a la protección de la hija mayor de la iglesia nombre cariñoso que se le da a Francia Francia ha cambiado mucho desde aquellos tiempos pero en aquella época era la hija mayor de la iglesia y en un lugar llamado Avignon se estableció lo que podríamos decir la curia vaticana pero no era vaticana porque no era de Roma la curia del papa se estableció allá en Avignon el problema es que lo que iba a ser una solución temporal y relativamente breve se fue prolongando 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 y de hecho duró casi 70 años alrededor de 70 años o sea duró varios pontificados esos papas de aquel tiempo todos del siglo XIV todos durante la época de Santa Catalina de Siena son conocidos en la historia de la iglesia como los papas de Avignon Avignon es el nombre de esta ciudad en el sur de Francia entonces pasa y acontece que uno de estos papas que estaba en Avignon se daba cuenta de el mal ejemplo que estaban dando los papas con eso porque claro si el papa se va de Roma por miedo a que lo maten ¿cuál es el mensaje que está enviando a todos los demás obispos que cuando tengan algún peligro corran y el párroco que tiene que hacer váyase y cada uno que huya es decir esa es la iglesia de Cristo entonces uno de estos papas ya en vida de Catalina uno de estos papas ya tenía en su corazón el propósito el día que lo eligieron él hizo una promesa pero la hizo solo ante Dios él hizo un voto una promesa solemne ante Dios yo voy a volver a Roma sabiendo que eso le podía costar la cabeza yo voy a volver a Roma no le dijo eso a nadie y después pues resulta que se fue para Viñón y el tiempo iba pasando iba pasando y allá se encontró con la doctora de Siena que para los datos históricos de ustedes debía tener algo así como unos 29 30 años de edad a mí me impacta lo que puede una persona joven cuando está llena del Espíritu Santo porque Catalina le predicaba a los cardenales le hablaba al Papa le escribía a todo tipo de personas eso es lo que sucede cuando una persona está llena de Dios entonces Catalina se encontró con el Papa o mejor dicho el Papa la mandó llamar y en medio de su miedo en medio de su perplejidad le dice el Papa Catalina que crees que debo hacer y entonces si yo hubiera sido Catalina o si Catalina hubiera sido yo entonces la respuesta estuviera sido que crees que hubiera pero Catalina fue más caritativa de lo que yo soy entonces Catalina lo que le dijo pues santidad lo que usted tiene que hacer fue lo que usted le prometió el día que le hizo el voto ese a Dios y él no había hablado eso con nadie esa es la acción del Espíritu ese es el poder que llega a tener el Espíritu eso es lo que hemos dicho de Amós capítulo 3 nada obra Dios sin contarlo a sus amigos los profetas y ese tipo de palabras de conocimiento han sucedido muchas veces en la renovación carismática ha pasado muchas veces esto que hemos contado hay personas que están orando por otras personas y empiezan a sentir realidades situaciones que los otros están viviendo esa persona por la que estoy orando está viviendo Dios puede hacer eso pero cuando es Dios el que lo hace atención cuando es Dios el que da esa palabra de conocimiento esa especie de asomo a la realidad compleja de un corazón distinto Dios siempre da ese conocimiento con la marca con el sello de la humildad y sobre todo de la caridad de lo que se trata es de ayudar a esa persona de eso es de lo que se trata o sea que el Padre Pío no estaba jugando yo te conozco ahora quiero embolatarme no señor a mi el Padre Pío no se le embolata no el no estaba jugando el estaba haciendo un servicio de preciosa caridad sobre todo por una razón muchos de nosotros precisamente porque no nos conocemos tampoco sabemos la gravedad de nuestros pecados a veces uno puede haber confesado un pecado pero uno no tiene ni idea de lo grave que es ese pecado sobre todo porque como hemos dicho en el acto humano está el objeto la intención y las circunstancias y las circunstancias pueden ser agravantes una circunstancia agravante por ejemplo es todo lo que uno ya sabe que es pecado o sea a veces uno cuando peca peca con demasiada conciencia de que está pecando ese es un agravante y eso no lo tomó uno en cuenta cuando se fue a confesar entonces hay probablemente hay muchas veces que uno está haciendo confesiones deficientes en esto hay que tener prudencia porque cuando se suelta este tipo de lenguaje entonces muchas personas piensan no todas mis confesiones han estado mal yo debo estar en pecado mortal creo que me voy a condenar por favor llamen al padre Pachito entonces todo se complica tengan en cuenta tengan en cuenta por favor tengan en cuenta que todo lo que Dios muestra lo muestra para nuestro bien y el sello de la obra de Dios siempre va en el camino de la humildad y en el camino de la paz fíjate como Cristo le hace ver por ejemplo a esa mujer adúltera le hace ver lo grave que ha hecho pero al mismo tiempo como dice San Pablo donde abundó el pecado sobreabundó la gracia el lenguaje terrorífico que a veces gusta algunos predicadores incluyendo algunos sacerdotes ese lenguaje que lleva a la gente pues prácticamente a la histeria por ahí no es eso no es ese no es el modo de Dios bueno entonces estábamos en que Dios revela sus secretos a sus profetas y si ustedes miran el evangelio de San Juan en el capítulo 2 versículo 25 ustedes encuentran que Jesucristo no necesitaba referencias de nadie y nos dice la escritura él sabía lo que había en cada persona ese es uno de los muchos muchos textos de la Biblia que habla de la divinidad de Jesucristo porque si tú tomas Jeremías capítulo 17 versículo 10 o sea yo el Señor penetro el corazón sondeo las entrañas para dar al hombre según su conducta y luego lo pones en paralelo con Juan capítulo 2 versículo 25 Jesucristo no necesitaba que le dieran referencias de nadie porque él sabía lo que había en cada persona ¿qué está diciendo eso? ¿quién es Jesucristo? entonces realmente la mirada de Cristo la mirada de Cristo es impresionante es impresionante la mirada de Cristo nos pone frente a nuestra propia verdad y esta es una una de muchísimas virtualidades que tiene el acercarse en la oración especialmente en el Santísimo Sacramento porque cuando vamos al Santísimo Sacramento cuando vamos al Sagrario sobre todo si vamos acompañados de oraciones como la que yo dije Señor tú me sondeas y me conoces tú me conoces cuando me siento o me levanto de lejos penetras mis pensamientos no ha llegado la palabra a mi boca ya tú Señor la sabes toda todo ese texto de ese salmo no ha llegado a la palabra a mi boca ya Señor tú lo sabes todo cuando en lo oculto se iban tejiendo cuando me iba tejiendo en las entrañas de mi madre ahí estabas tú ¿a dónde iré lejos de ti? todas esas expresiones esa especie de desnudez ante el misterio del amor de Dios es buenísimo es buenísimo porque todo eso sobre todo si lo haces ante el Santísimo todo eso trae torrentes de verdad a tu vida todo eso trae una avalancha de luz a tu vida y todo eso te ayuda a conocer qué es lo que hay dentro de ti nosotros hicimos un ejercicio pues hace poco tuvimos aquella adoración eucarística ¿eso cuándo fue? hace como dos semanas una cosa así tres semanas tuvimos una adoración eucarística y algunas personas voluntariamente se acercaban para hacer oraciones yo quedaba impactado yo quedaba pero a ver yo tengo un hermano que es psicólogo psicólogo clínico con el cual compartimos pues las dificultades y los caminos que implica esto de servir a la gente yo mismo tengo un poco más de 25 años de sacerdocio y yo veía como obraba la gente frente al Santísimo yo decía que capacidad la de Cristo que capacidad para llevar a las personas a su verdad mira la mirada de Jesús la mirada de Jesús es así es una mirada que marca al mismo tiempo la más profunda verdad y la más profunda ternura de Dios para contigo por favor no nos perdamos esa mirada por favor buscar esa mirada ¿cuál es la mejor manera de buscar esa mirada? bueno pues donde está Cristo donde está Cristo está en las escrituras entonces la lectura atenta amorosa orante de las escrituras nos hace mucho bien donde está Cristo está en la eucaristía ir al Santísimo estar en silencio abrir el alma quedarse en esa disposición de sondeame sondea mi corazón mira si mi camino se desvía dice otro salmo cuando nos ponemos así delante de Dios esa es luz donde más está Cristo Cristo está en la persona de los marginados en la persona de los pobres y muchas veces en la mirada de las personas más humildes sentimos el destello del amor de Cristo y sentimos la verdad de Cristo para los que les gustan las lecturas filosóficas seguramente les resultará familiar un autor que se llama Emanuel Levinas este es un autor judío y Emanuel Levinas desarrolla toda una preciosa teoría sobre lo que significa el rostro y sobre lo que significa encontrarse con la mirada de otra persona lo que dice Levinas es muy elocuente muy muy elocuente pero por favor elevalo eso a la potencia millón eso es encontrarse con la mirada de Cristo realmente el Señor Jesús con su mirada puede hacer maravillas en nosotros pero esa mirada Cristo no la reservó únicamente para él lo mismo que hemos dicho antes de que Dios comparte sus secretos con los profetas también hay que decir lo de Cristo Cristo ha querido compartir su mirada con sus apóstoles Cristo ha querido compartir su mirada con sus verdaderos amigos Cristo nos va enseñando a mirar el mundo como él lo mira a mirar a las personas como él las mira a descubrir la presencia de papá Dios como él en todo la descubría ejemplo elocuente tenemos en el capítulo quinto del libro de los hechos de los apóstoles lo que encontramos ahí es una historia triste en un sentido pero yo creo que majestuosa en otro sentido lo que encontramos ahí es que en la primera comunidad cristiana la gente solía vender los bienes que tenía y dar el dinero a los apóstoles para que sirviera de auxilio a las personas más necesitadas de la comunidad ese compartir de bienes fue muy frecuente en la primera etapa en esos primeros años de la iglesia y resulta que llevados por esa generosidad pues un hombre llamado Bernabé que es el que luego aparece en las misiones con San Pablo Bernabé vendió todo lo que tenía él era de Chipre vendió todo lo que tenía entregó todo a los apóstoles y se dedicó solamente a la evangelización ese ejemplo se pone como un ejemplo positivo pero por la razón que fuera hubo personas que también intentaron engañar es decir hicieron como una especie de ficción y entre esas personas se cuenta un matrimonio él se llamaba Ananías y ella se llamaba Zafira Ananías y Zafira vendieron un campo pero ya cuando recibieron el dinerito ya les pareció que era como demasiada platica demasiada no esa donación está como muy grande entonces fueron donde Pedro y le entregaron una parte seguramente una parte sustanciosa de la donación como si ese hubiera sido el precio por el que habían vendido el campo es decir ellos si estaban haciendo una donación pero quisieron presentar la donación como si fuera al estilo Bernabé que lo vio todo al estilo de la viuda pobre que entregó todo lo que tenía para vivir ellos quisieron presentar su donación como si fuera así y resulta que no había sido así pero cuando llegaron donde Pedro se llevaron una sorpresa que no fue muy agradable porque resulta que Pedro con ese don precioso con esa mirada que le da Cristo Pedro le dice a Ananías oye es verdad que vendiste el campo si y lo vendiste por este dinero y Ananías mira a Pedro y le dice si y Pedro le responde y por qué te pusiste de acuerdo con tu esposa para tratar de engañar al Espíritu Santo es decir Pedro se dio cuenta de algo que no era obvio eso le causó un impacto tan grande que se produjo según los recuentos médicos infarto al miocardio y murió Ananías y se llevaron el cuerpo y después llegó la esposa y la esposa no sabía lo que había pasado porque no estaba en Whatsapp llegó la esposa y entonces Pedro le vuelve a preguntar a Zafira y vendieron el campo si y por esto si, si, si y Pedro le dice por qué mienten entonces Dios es evidente que si da esa clase de sabiduría bueno esa historia es terrible porque al final murieron Ananías y Zafira eso impacta mucho pero no es el único caso en el que la gente muere al encontrarse con una verdad no es el único caso también en el libro del profeta Jeremías se cuenta el caso de un profeta que precisamente fue denunciado por Jeremías era un profeta que le infundía falsa confianza a la gente cuando empezó el tema de que los estaban saqueando para llevarlos a Babilonia ese no fue un proceso instantáneo duró algo más de dos años cuando empezó el proceso de saqueo de saquear pues a Jerusalén el profeta este falso le decía a la gente tranquilos tranquilos no pues una situación tensa estamos en una situación tensa pero se está haciendo en primer lugar una investigación exhaustiva en segundo lugar pues vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias estamos completamente empeñados en resolver el asunto o sea ya ese tipo de lenguaje viene de esa época siglo VI antes de Cristo ya estaban utilizando ese lenguaje y entonces Jeremías o yo esa Jeremías por el contrario lo que estaba predicando era necesitamos hacer penitencia y lo que nos viene encima es duro es muy duro lo que viene encima pero esto viene de parte de Dios y hay que aceptar esa dureza porque esa dureza es la que nos va a corregir y el otro profeta al contrario diciendo no os asustéis no os atortoleis por favor no os atortoleis mire no va a pasar nada ya verá usted que antes de fin de año regresa el ajuar del templo de Jerusalén que fue lo primero que se llevaron los caldeos el ajuar del templo va a regresar antes de fin de año Jeremías se quedó de una pieza oyendo a este hombre que decía semejante profecía en el nombre de Yahvé Jeremías se quedó asombrado y que hizo le dijo simplemente al profeta pues que Dios haga así si tú quieres eso que Dios haga eso y al otro día sin embargo después de orar el señor le reveló a Jeremías y entonces habló con este profeta y le dijo tú has infundido una falsa confianza a la gente has infundido una falsa confianza a la gente y ese año el año el año en el que debía regresar el ajuar al templo de Jerusalén ese año murió el falso profeta antes de que se cumplieran sus falsas profecías entonces enfrentar la verdad humana enfrentar nuestra verdad es muy duro muy duro eso fue lo que le pasó a Ananías y Zafira pero el tema nuestro central aquí es que Dios si uno le pide discernimiento Dios le da discernimiento y es muy importante que los papás que las mamás que los misioneros que los catequistas que los que trabajan en medios de comunicación que nosotros los sacerdotes clamemos al Señor que nos dé discernimiento es muy importante porque los papás no se están dando cuenta de lo que les están haciendo a los hijos esto es muy grave los profesores no se dan cuenta de lo que está pasando con los alumnos los sacerdotes no se dan cuenta de lo que está pasando con los fieles por eso dice también el profeta Amos mi pueblo perece por falta de conocimiento por eso porque estamos como enseguecidos porque no le ponemos cuidado a esto entonces hay que clamar este don de discernimiento que es lo que realmente está pasando con mi hijo con mi hija que está pasando eso hay que pedírselo a Dios el apóstol Santiago dice en su carta si alguno está falto de sabiduría yo creo que eso nos cobija varios aquí que la pida Dios que da sin echar en cara es bueno pedirle a Dios eso que está pasando aquí y por favor cuando no entiendas a la otra persona cuando no entiendas lo que está sucediendo con tu hija o con tu papá o con tu mamá cuando no entiendas no dejes las cosas únicamente en la escala humana clama al Señor y dile dame discernimiento porque hay algo hay piezas que faltan en este rompecabezas que le están haciendo a mi hija que le están haciendo a mi hijo que está pasando en esta parroquia que está pasando en esta comunidad ese tipo de cosas hermanos tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar muy despiertos para que el lobo no pueda sorprendernos tenemos que estar en oración permanente nos dice el evangelista San Lucas oren continuamente para resistir todo lo que va a venir y lo que a mi me da dolor es que hay muchos sacerdotes que no están llamando no están congregando a la gente para que ore y ore y ore sin cesar y los tiempos en los que estamos es necesario orar así para escoger tus amistades es necesario que tu ores así esa oración ora para escoger tus amistades esta amiga tan simpática tan querida pero un momento pero que tiene pero que es lo que pretende que clase de vida lleva a donde me quiere conducir estas páginas que estoy viendo en internet este grupo en el que yo me metí estos compañeros de la universidad que está pasando con esto hay que orar hay que pedir al señor ese discernimiento y el señor lo da el discernimiento no es solamente para ver lo malo los ejemplos que he dado son bastante dramáticos en eso pero el discernimiento también es para ver lo bueno date cuenta hechos de los apóstoles capítulo 3 subían Pedro y Juan al templo y que fue lo que sucedió lo que sucedió fue que estaba un paralítico ahí pidiendo limosna y el paralítico les pidió a ellos y Pedro se le quedó mirando dice se le quedó mirando vio algo vio la oportunidad la oportunidad está en los ojos de las personas y sabemos verlos Jesucristo dice en el capítulo cuarto de San Juan dice levantad la mirada ved que los campos están maduros para la ciega y donde se ve la madurez para la ciega se ven los ojos de las personas también la Biblia nos cuenta también la Biblia nos cuenta lo que sucedió al apóstol San Pablo en una de sus correrías como estaba predicando en un cierto sitio no sé si fue en Éfeso o por ahí cerca estaba predicando y mientras él predicaba en la asamblea había una persona que era paralítica y dice hechos de los apóstoles Pablo se le quedó mirando oye esto Pablo se le quedó mirando y vio que tenía una fe suficiente para ser curado o sea que el discernimiento también es para ver este es el momento para hablarle hasta a fulana este es el momento para que se levante este paralítico este es el momento el discernimiento te hace ver cuál es el momento y eso es indispensable para vencer a tus enemigos porque tenemos enemigos hermanos todos tenemos enemigos nosotros no vivimos en un mundo de fantasía y algodón rosado vivimos en un mundo donde hay enemigos por muchas razones porque nos detestan porque nos tienen envidia porque quieren explotarnos por cuestiones raciales por cuestiones de género por lo que sea tenemos enemigos tenemos gente que nos detesta alguna vez les compartí a los hermanos de la comunidad les compartí lo que a mí me sucede en youtube prácticamente todos los días yo recibo maldiciones en youtube a mí me maldicen todos los días eso es parte de la vida mía y en otras redes sociales me pasan cosas semejantes entonces es necesario entender el momento en el que estamos viviendo y es necesario es necesario discernir discernir lo que está pasando veo la gente veo a mucha gente muy dormida pero muy dormida incluyendo muchas obras católicas pasemos a la última parte de nuestra predicación ¿cuál es la pregunta básica cuando hacemos un discernimiento? ¿cuál es la pregunta básica? la pregunta básica es solamente una ¿esto de dónde viene? ¿cuál es el origen de esto? la pregunta la pregunta por el origen es indispensable cuando se trata de discernimiento porque eso determina muchas cosas eso determina muchas cosas este pensamiento que yo tengo ¿de dónde viene? esta alegría que yo tengo ¿de dónde viene? esta amistad ¿de dónde viene? ¿qué es lo que realmente quiere esa persona o el que me propone este negocio? es que esto vale para todo por favor nadie piense que estamos hablando aquí únicamente de religión esto vale para todo mire si uno hace más oración más oración uno se salva de muchas quiebras yo he conocido matrimonios que no se hubieran destruido he conocido personas que no hubieran despedazado su vida afectiva he conocido empresas que no hubieran fracasado he conocido negocios que no se hubieran dañado si la gente hubiera hecho más esto pero ¿qué pasa? que tristemente cada uno de nosotros tiene defectos en las orejas en los oídos en la cabeza o no sé dónde más y los defectos que tenemos hacen que las personas nos endulcen el oído y hay gente que es experta en analizarlo a uno hay gente que es experta en decirte el elogio que tú quieres oír hay gente que es experta en acariciar tu ego como a ti te gusta hay gente que es experta en nombrarte el problema que te pone débil y que te hace vulnerable por eso es muy importante muy importante el discernimiento el discernimiento que es lo que quiere saber cuál es el origen los santos doctores los santos maestros en la iglesia gente como San Ignacio de Loyola gente como Santo Tomás de Aquino gente como Santa Catalina de Siena ha hecho mucho estudio sobre este tema para los interesados en Santa Catalina de Siena ella no llama esta virtud discernimiento ella le da otro nombre lo llama discreción para ella la palabra discreción es eso saber discernir una cosa de otra entonces si van a los escritos de Catalina tener presente que ella esto no lo llama discernimiento sino discreción bueno ellos nos han enseñado los grandes doctores y santos nos han enseñado sobre el discernimiento y básicamente las tres respuestas que tiene la pregunta cuál es el origen de esto las tres preguntas son o esto viene del hombre o esto viene de Dios o esto viene del demonio esas son las tres respuestas y discernir en primer lugar es eso es tratar de aclarar si esto que estoy sintiendo viviendo temiendo buscando en lo que me regocijo esto viene de Dios o esto viene del enemigo o tal vez esto viene simplemente la naturaleza humana hay que tener en cuenta que cuando hablamos de la naturaleza humana estamos hablando de una realidad bastante compleja mira lo que incluye la naturaleza humana condicionamientos atención para para sus apuntes mire condicionamientos genéticos los genes afectan en esto condicionamientos fisiológicos donde entran temas neuronales temas hormonales ahí entran una gran cantidad de temas el temperamento que cada uno de nosotros tiene eso también influye la historia personal influye muchísimo tu historia cuál ha sido ha sido una historia de humillaciones ha sido una historia de soledad ha sido una historia de descalificación ha sido una historia de burlas ha sido una historia de apoyo cariño y respeto ha sido una historia de idolatría resulta que tú eras el único en la casa y resulta que tú eras el que gobernaba todo en la casa desde los cuatro años de edad tú determinabas cuándo son las vacaciones que se come en esta casa cuándo se enciende el televisor cuándo se va la gente a dormir a los cuatro años dominabas a tu papá y a tu mamá claro súmale otros 20 cuando tiene 24 quiere hacer lo mismo con todo el mundo y cuando llega a ser el jefe de la empresa quiere hacer lo mismo con todo el mundo entonces la historia personal es muy importante en la historia personal está seguramente el origen de muchos de tus miedos de muchos de tus gustos de muchas de tus adicciones de muchos de tus buenos hábitos y malos hábitos y todos esos son condicionamientos humanos ahí entran también las influencias culturales influencias académicas o literarias las cosas que lees las películas que ves las historias que te cuentan se han dado cuenta ustedes por ejemplo que en los colegios particularmente en los colegios de niñas las cosas suceden por epidemias entonces llega una niña y tiene un ataque de histeria un día y nadie la puede controlar y tienen que llevarla a la enfermería y dura tres horas en la enfermería al otro día hay tres niñas que tienen ataque de histeria al otro día hay quince niñas que tienen ataque de histeria al otro día la rectora tiene ataque de histeria entonces son cosas que se van volviendo ¿qué? epidemia y es por eso es por eso entonces por ejemplo los temas de fantasmas los temas de fantasmas se vuelven epidemia en un momento dado las enfermedades se vuelven también así entonces llega un momento para mí eso es muy asombroso yo trato de tener una mente científica porque me encanta la ciencia pero para mí es muy asombroso eso ver que de acuerdo con todos los estudios médicos que yo he podido conocer más de 230 artículos afirman que la hipoglicemia no es contagiosa sin embargo la gente se contagia de hipoglicemia para mí esto es muy misterioso como la gente parece que es algo como su gestión ustedes se cuentan que cuando una persona empieza con un tema de hipoglicemia hipoglicemia muy pronto en su entorno surge otra persona con hipoglicemia sin embargo aquí hemos logrado controlar en este colegio nadie ha podido entrar con hipoglicemia sigamos entonces todos esos contagios todas esas modas todas esas influencias culturales todo eso está dentro de uno las películas que la gente ve los sustos que tiene las historias que le cuentan la manera como lo dormían ¿cuál era el método preferido para dormirte? un garrotazo una dosis de monóxido de carbono controlada o sea como como te dormían una amenaza eso tiene mucho que ver o sea la historia de uno es la historia de uno entonces la naturaleza humana es muy compleja por eso necesitamos muchas veces del auxilio de Dios para saber que es lo que está marcando tanto a una persona porque la mayor parte de nosotros al final de la historia resultamos marcados por una de las siguientes palabras por una codicia por un gusto por un miedo por el deseo de probarle algo a alguien por el deseo de libertad por el deseo de felicidad esas seis o siete palabras marcan prácticamente todas las vidas entonces ¿cuál es la palabra que tiene más fuerza en ti? yo he conocido personas que llevan años años haciendo una cantidad de esfuerzo para demostrarle al papá yo si puedo con el problema de que el papá ya se murió hace 30 años pero le siguen demostrando al recuerdo del papá yo si puedo demostrándole a la mamá que yo si puedo yo conocí el caso de un muchacho que se ordenó sacerdote solamente para demostrar que si era capaz de ordenarse sacerdote mire ese desastre entonces uno hace cosas por demostrar a otras personas uno hace cosas por puro miedo uno hace cosas por pura ambición hay personas a las que les mueve la ambición hay personas a las que les mueve un sentido gregario entonces ahora en mi colegio todas las niñas son bisexuales yo también soy bisexual yo creo que todas somos bisexuales 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 yo reconozco que hay personas que pueden tener cuestionamientos serios de género estoy de acuerdo con eso entiendo que hay personas que pueden tener una especie de disforia como llaman ahora disforia de género es decir la persona por dentro se siente de una manera pero su cuerpo tiene otra presentación eso puede suceder pero es que lo que estamos presenciando ahora no es eso lo que estamos presenciando ahora es un espíritu gregario de repente todo el mundo se volvió bisexual todo el mundo eso tiene uno que ser suficientemente crítico entonces las tres respuestas al tema de el origen son Dios o el demonio o la propia persona pero atención que en el tema de la propia persona puede entrar toda esta lista tan larga que he dicho y la lista todavía no es completa pueden entrar muchísimas cosas muchas muchas cosas y por eso hay que recordar lo que hemos dicho en otras oportunidades también al médico lo hizo Dios por eso hay algunas circunstancias en que una buena ayuda psicológica hace bien porque ayuda a despejar el terreno y ayuda a mostrar que es lo que está sucediendo en la persona bueno eso en cuanto a la persona humana o sea en cuanto al origen humano que podemos decir con respecto al origen diabólico el origen demoníaco que es algo en lo que hay mucha preocupación para muchas personas ahora que es lo que hay que decir lo primero que quiero decir es esto sin un adecuado conocimiento de uno mismo la tendencia es atribuir las cosas rápidamente o a Dios o al diablo y resulta que como bien enseña santo Tomás de Aquino y otros santos doctores la manera ordinaria de obrar de Dios es a través de causas segundas que quiere decir a través de causas segundas que si es verdad que Dios puede darnos inspiraciones directas eso es verdad es verdad que Dios puede darnos palabras de conocimiento si dones de profecía si don de lenguas y donde interpretarlas si creemos en los dones si claro que si todo eso es cierto pero el modo ordinario de obrar Dios es a través de causas segundas causas segundas que es tu inteligencia y tu voluntad y tu inteligencia y tu voluntad y tu inteligencia y tu voluntad y tu inteligencia y tu voluntad el modo ordinario de obrar Dios es a través de la inteligencia y la voluntad de cada uno de nosotros sabiendo que esa inteligencia y esa voluntad están sometidas a una complejidad inmensa que es a la que hemos hecho referencia con esa lista larga Que incluye miedos, resentimientos, heridas, recuerdos, vacíos, etc. Entonces aquí es donde yo le veo la importancia a la Santa Doctora de Siena. Por eso y por muchas razones más la quiero tanto. Porque ella dice el comienzo de la vida espiritual está en el conocimiento de sí mismo. Y la persona que no se conoce rápidamente le atribuye al demonio cualquier cosa. La persona que no se conoce rápidamente dice esto es de Dios por cualquier cosa. Mire yo conocí el caso de un muchacho que estaba andando un poco en malos pasos. Malos pasos quiere decir que se la pasaba oyendo música metálica, consumía algunas cosas, nunca supe exactamente qué, ni me dio a probar, ni yo hubiera recibido. Este hombre un día iba caminando por la calle, por una calle larga, altas horas de la madrugada. Y de repente la luz del alumbrado público, la luz del poste, cuando él pasó delante del poste, se apagó. No era hora para que quitaran la luz, o sea no había llegado la madrugada, era plena noche. Pero este iba caminando y se apagó esa luz. Ah, siguió caminando. Cuando llegó al otro poste, se apagó. Van dos. Tercer poste, se apagó. El hecho es que, de ahí en adelante lo llamaron el apagapostes. No, el hecho es que esa vez a este señor se le apagaron como cuatro luces, pero así. Entonces, él concluyó una cosa. Yo estoy en poder de las tinieblas. El demonio ya se dueñó de mí. Esa fue la conclusión a la que él llegó. Eso es por toda esa puerca música que estoy oyendo. Digamos que lo bueno que eso tuvo, fue que el tipo se volvió más crítico con respecto a la música que estaba oyendo. Esa parte es buena. Pero uno se da cuenta que, ese nivel de discernimiento, o sea, da risa, da llanto, da pesar, da ternura. Entonces, date cuenta, cuando uno no se conoce, uno rápidamente está atribuyendo cosas, cosas así, son cosas del demonio. Esto tiene que ser del demonio. Eso no crean ustedes que le sucede únicamente a algunas personas que uno podría llamar ignorantes. Yo conocí a un sacerdote que detectaba el ataque del enemigo por un cierto temblor. Si me tiembla la mano derecha, puede ser de Dios. Si me tiembla la izquierda, es del enemigo. Yo no sé si es que tenía principios de de Parkinson o qué. Pero era un sacerdote de la iglesia católica y él utilizaba como criterio de discernimiento que le temblaba primero. ¿Y si le tiembla la oreja? Entonces, uno tiene que darse cuenta que el discernimiento tiene que ser una cosa mucho más seria que eso. La iglesia es particularmente seria en el discernimiento de espíritus. Particularmente seria. El criterio que siempre utiliza la iglesia es vamos primero a la explicación natural, incluyendo los milagros de Lourdes, incluyendo las conversiones de Medjugorje. Siempre. Vamos primero a la explicación natural. Siempre, siempre. Porque es muy fácil entusiasmarse cuando uno cree ¡Wow! ¡Wow! ¡Esto es maravilloso! ¡Esto es de Dios! O es muy fácil obsesionarse uno y llenarse de pánico y decir ¡No! Realmente el demonio está atacando por todas partes. Es muy fácil caer en un extremo o caer en el otro extremo. Muy fácil. Entonces, el primer criterio que utiliza la iglesia en este tema es busquemos primero la explicación natural. Y solamente cuando toda posibilidad de explicación natural ¿Tomaron nota de la palabra toda? Toda posibilidad de explicación natural desaparece, se puede considerar que hay, por ejemplo, una posesión. Esto es muy delicado. ¿Cuál es el interés que yo tengo en este tema? Mire, no se trata de que yo sea incrédulo. Por favor, nadie me juzgue así porque no es cierto. Yo no voy a decir tonterías como las que dijo un sacerdote a los micrófonos de todo el mundo que el demonio es un símbolo. ¡Ay! ¡Qué tristeza que eso pase en la iglesia! ¡Qué tristeza que eso pase en la iglesia! Que todavía a estas alturas de la vida haya sacerdotes diciendo en público esas babosadas. Por supuesto que el demonio no es un símbolo. Eso ya lo aclaró, lo definió. Está muy bien pronunciado en el catecismo de la iglesia. En la enseñanza santa del Beato Pablo VI. Está clarísimo. La existencia personal del demonio como un ser individual. Alguien que existe. Eso es real. Yo no tengo dudas sobre eso. Yo no tengo dudas sobre las infestaciones, ataques, posesiones, brujerías. Yo no tengo dudas sobre eso. Yo lo que pido es que no vivamos obsesionados con eso. Eso es lo que pido. Y lo que estoy diciendo es que los criterios de la iglesia son claros, son altos, son sanos y nos hacen bien a todos. Eso es lo que estoy diciendo. Porque cuando usted tiene un problema, por ejemplo, vamos a suponer que usted es mi papá. Tiene así en parte como la carita. Vamos a suponer que usted es mi papá. Y resulta que yo no me entiendo con usted. Y resulta que cada vez que yo lo veo a usted, no sé, me dan ganas, me da como una alergia aquí en esta parte. Una cosa que yo no sé realmente qué hacer con esta parte de mi mano. Entonces yo digo, es el demonio. El demonio lo que quiere es destruir mi familia y por eso el demonio quiere que yo lo ataque y agárrenme. Señor, si no hubiera ninguna, pero ninguna, pero ninguna, ninguna explicación, quizás se podría pensar. Pero nos ponemos a analizar cómo ha sido la relación de nosotros entre padre e hijo, nos ponemos a analizar y resulta que desde pequeño entonces ha habido altanería, rebeldía de mi parte, agresividad, violencia de parte suya. Criterio de la iglesia, siempre que haya una explicación natural, se prefiere la explicación natural. Siempre. Esto significa que el diagnóstico de una posesión, una verdadera posesión o de una cuestión de brujería, que esas cosas pasan, pasan, pero el diagnóstico es algo muy serio, muy delicado y muy parsimonioso. Vamos poco a poco. Creo que todos los aquí presentes o la mayoría habrán oído hablar de este sacerdote llamado Gabriel Amort, exorcista en la diócesis de Roma, eso significa con autorización directa del Papa, Gabriel Amort decía, a ver, atención, este es un exorcista de fama mundial, quiere decir que los casos que le llegaban eran realmente, realmente muy serios, o sea, para que la gente fuera a Roma, específicamente, a buscar al exorcista autorizado por el Papa, pues vamos, imagínate cómo tendría que ser la cosa. Ese es el nivel de casos que no se asusten con esos ruidos, por favor. Porque empieza la gente, no, cuando el padre predica, siempre que el padre predica entran unos ruidos. Entonces, calma, calma, entonces, imagínese qué casos le llegarían a Gabriel Amort y sabe lo que él decía, de mil casos que me llegan, uno puede ser verdaderamente posesión. Usted calcule el nivel de problemas que le llegan a Gabriel Amort o le llegaban y él dice, de mil, uno. Esto nos invita a ser particularmente prudentes. Entonces, ¿qué es lo que suele haber en estos casos? ¿Qué es lo que suele haber? Mire, hay una cosa que es necesario conocerla y que se llama obsesión real. religiosa. Obsesión religiosa ¿qué es? Que tú tomas un tema de la religión y lo conviertes en una especie de idea fija sobre la cual das vueltas y pones a dar vueltas toda tu vida. En un pueblo donde está la orden dominicana sucedió esto. Una señora que se iba a casar pero por alguna razón el matrimonio se dañó y ella decidió de ahí en adelante vestirse siempre de novia. Pobrecita, estaba un poquito mal. Entonces ella iba a todas las misas con un vestido blanco que uno no sabía si era una niña de primera comunión hipertrofiada o que era lo que le sucedía pero así iba ella a todas las misas. En el caso de ella la obsesión religiosa era matrimonio, matrimonio, matrimonio. Los hermanos de San Juan de Dios tuvieron un hogar aquí por el lado de Chía. Ahí tuvieron un hogar creo que ya no está funcionando. Y ahí por ejemplo había un señor que tenía una obsesión con el bautismo. Él consideraba que había que bautizar a las personas. Entonces les advertían a los visitantes que tuvieran cuidado porque a veces estaban visitando a otra persona y de repente los bañaba este señor yo te bautizo. Y él consideraba que ese era su apostolado. Bueno, así como existen esas obsesiones también existen obsesiones con el tema demoníaco. A mí me ha tocado tratar personas con esa condición. Yo no sé si entre los aquí presentes estén algunos de los que estuvieron una vez que me tocó hacer una oración por una persona que mirando desde fuera todo el mundo decía ¡Posesa! ¿Por qué? Porque temblaba, se tiraba al piso, echaba espuma por la boca, gritaba blasfemias, groserías horribles contra Cristo, contra la Virgen. Cualquiera dice ¡Posesa! La iglesia no llama a posesa a una persona porque haga eso. Tiene que demostrarse que lo que le está sucediendo a esa persona no es explicable por medios naturales. Claro, a uno le impacta, a uno le impacta, no crea, en ese momento desde esa época es que yo utilizo este chaleco antibalas. Claro, no, ese asunto le impacta. Pero ahí viene lo del discernimiento, siendo como soy un pobre pecador yo también hice oración y yo hice la pregunta que dijimos aquí, ¿cuál es el origen de esto? ¿esto qué contiene? ¿esto para dónde va? Y empecé a hablarle a esta persona, era una mujer, empecé a hablarle a esa persona, vamos a decir aquí un nombre ficticio, Rosana, empecé a hablarle a ella y le dije, Rosana, tú no tienes necesidad de hacer eso. Entonces ella se quedó descontrolada. Esa es una de las señales de la obsesión religiosa, a diferencia del poseso. Donde hay verdadera posesión, hay una velocidad de inteligencia que trasciende toda inteligencia humana. De manera que en una verdadera posesión es casi imposible tomar al poseso por sorpresa con ningún tema o con ninguna conversación o pregunta. Cuando uno tiene una persona de estas y entonces ella se esperaba, yo no sé, que yo trajera la típica agua bendita, que sacara el crucifijo, que mandara a traer una estola, que mucha gente la sujetara. Entonces, por ejemplo, una cosa que hice yo fue, no, no la sujeten, déjenla ahí en el piso. Entonces, ¿qué pasa? Que el piso estaba bastante frío. Claro, a un poseso eso no le importa, pero una persona que tiene una obsesión religiosa después de un rato de estar aquí. Ustedes conocen más o menos el climita de por aquí. Ponga una persona ahí sobre el pasto a que empiece con su posesión. Póngala, póngala ahí, póngala. Después de un rato la persona va descubriendo yo mejor me desposeso. ¿Existen las posesiones diabólicas? Sí, sí. La respuesta de la iglesia ¿cuál es? Exorcismo. autorizado, hecho por un sacerdote según el rito, autorizado por la iglesia que incluye la autorización del obispo. Eso existe en la iglesia, pero lo que pasa es que la iglesia es seria en eso. Hay que tener mucho cuidado porque las fronteras a veces entre oración de liberación, oración de sanación, exorcismo, se vuelven fronteras demasiado borrosas y eso es peligroso. les repito, ¿cuál es el temor mío con esto? Que cuando empezamos a atribuirle todo al demonio no tratamos los verdaderos problemas y los verdaderos problemas suelen ser problemas orgánicos, problemas de relación interpersonal, problemas de rupturas dentro de las familias. Ese es el temor mío. Por eso estoy hablando de este tema. Entonces, es muy importante darse cuenta de esto. ¿Qué tipo de cosas realmente la iglesia dice esto no se puede explicar? Que una persona empiece a hablar inteligiblemente en un lenguaje que es imposible que conozca. Ese caso, eso sí pone a pensar. Eso sí pone a pensar. Entonces, si una persona está hablando, por ejemplo, en un chino cantonés que no hay manera de que lo sepa, si una persona está hablando en lengua checa que es imposible que la sepa y lo que está diciendo es inteligible, es coherente y no hay manera de que sepa ese idioma, ahí hay algo, ahí puede haber algo. Pero ese es el nivel de seriedad que tiene la iglesia con estos temas. Entonces, yo les invito, yo no quiero desalentar las oraciones ni de sanación ni de liberación, pero yo les invito, seamos muy prudentes, por favor, y no vayamos atribuyendo rápidamente al demonio todo porque fácilmente utilizamos el tema del demonio como una capa que no deja ver los verdaderos problemas de inmadurez, de vicio, de mala relación interpersonal, etcétera. ¿Y cómo disierne la iglesia el caso opuesto? Que algo realmente viene de Dios, ¿cómo lo disierne? Bueno, hay criterios, aquí hay una pequeña lista, esto que tengo aquí se va a publicar, hay una pequeña lista, por ejemplo, que una persona recibe mensajes de la Virgen o de San Miguel o que tuvo unas revelaciones, ¿qué es lo primero que mira la iglesia? ¿Lo que ha dicho esa persona concuerda con la fe de la iglesia? Si una persona dice, tuve una manifestación maravillosa y en esa manifestación Jesús me decía que durante los próximos 100 años no volverá a estar en ninguna hostia, ya de inmediato uno dice, no, ya ahí no está, ya ahí no está, eso no es. Entonces, el primer criterio, fíjate que la iglesia en el fondo no es racionalista, pero sí es muy racional. Vamos a estudiar lo que la persona dice. Vamos a estudiarlo. Segundo, la persona tiene espíritu de obediencia, el supuesto visionario, el que tiene los mensajes, el supuesto profeta, porque no necesariamente tiene que ser tan sobrenatural la cosa. El supuesto profeta, el supuesto visionario, ¿tiene obediencia? ¿Tiene paz? ¿Tiene paz? ¿Es una persona con la que se puede hablar? ¿O es una persona que está, como dicen en inglés, restless, restless, incapaz de descansar, como con un desasosiego, como con una ansiedad? La ansiedad es pésima seña. ¿Tiene paz la persona? ¿Es obediente la persona? Hay un caso muy bonito en Bolivia de un hombre joven que parece que tiene un carisma de sanación bellísimo. Y este hombre joven pues empezó a congregar mucha gente de los carismáticos y el obispo le dijo yo quiero hablar con usted a ver cómo es el asunto suyo y qué es lo que pasa aquí. Y el obispo le dijo es de los pocos casos en donde yo he visto una obediencia que un obispo le pone a una persona laica. Le dijo usted suspende eso hasta nueva orden. Y el hombre que tenía la popularidad del mundo porque si hay algo que da popularidad es la sanación. La predicación no tanto pero la sanación es seria. Oiga y el hombre este paró paró en seco el obispo me dijo yo paro y duró meses sin ninguna ninguna de esas reuniones y luego fue el mismo obispo el que le dijo siga por favor cuando vaya a ir a otras partes comuníqueme porque usted necesita un permiso especial mío para salir a predicar a otra parte. Ese es un caso muy bonito de obediencia eso habla muy bien de esta persona un gran carisma de sanación entonces la obediencia la paz la estabilidad emocional la alegría por favor tengan ustedes una sana distancia con esas personas que todo el día y toda la noche denuncian acuérdese que los profetas denuncian pero los profetas también anuncian tiene que haber esperanza por Dios tiene que haber alegría también esos profetas que están todo el día denunciando todo es amargo todo está mal y no se pierdan porque mañana les contaré cómo va a acabar todo esto y resulta que eso también produce adicción la gente también se vuelve esa la gente se vuelve adicta a los padres gracias a Dios eso no me pasa a mí pero la gente se vuelve adicta a los padres entonces el padrecito y el padrecito y el padrecito y cuanto más tremendista y cuanto más apocalíptico y cuanto más denuncia entonces más pegados al padre cuidado con eso eso causa adicción ¿sabe qué? ¿cuál es el atractivo que tiene ese tipo de personalidad? causa una sensación de seguridad y causa una sensación de que estoy entrando en el secreto de la verdad entonces hay que tener mucho cuidado con eso esos profetas que todo es desastre todo está mal todo se va a acabar todo va a explotar hay que tener cuidado con eso el mensaje de Dios siempre tiene es que incluso Jeremías el famoso Jeremías que tiene tanta tristeza oiga pero qué belleza lean el final del profeta Jeremías esas expresiones de esperanza de dulzura de ternura lo que Dios va a hacer con su pueblo entonces estas son las señales que mira la iglesia en un supuesto profeta tercero hay frutos de conversión la gente se convierte los mismos visionarios los mismos predicadores o profetas se convierten en qué vida de conversión están llevando eso es importante si hay o no hay conversión cuarto criterio del desinterés qué beneficio está sacando esta persona de sus visiones de sus mensajes ese es un criterio muy importante donde se ve que asoma el negocio donde se ve que asoman y a veces son negocios a veces son cosas mucho más turbias dentro de la iglesia católica es relativamente escaso pero en sectas protestantes se han presentado casos de personas de estas que tienen una enorme popularidad y una fuerza carismática inmensa y unos desórdenes sexuales brutales esta secta en Texas que tuvo que entrar la policía y prácticamente bombardear era una cosa bárbara y los que estaban en el centro de eso sobre todo un señor que estaba ahí era un degenerado sexual bárbaro hay que tener cuidado con eso también entonces fíjate lo prudente que es nuestra madre a la iglesia mirando estos puntos es fiel al magisterio es obediente tiene paz es capaz de predicar alegría tiene estabilidad emocional lleva una vida de conversión la gente se convierte cerca de ese mensaje o cerca de ese lugar la persona tiene desinterés o que está ganando con esto y el último punto tiene ardor por la evangelización de toda la iglesia no solo de su movimiento porque si no puede ser una secta que están haciendo ahí tiene ardor por la evangelización y el crecimiento de toda la iglesia o solo le interesan las vocaciones para su movimiento solo le interesa a la gente que se adhiera a ellos son criterios muy bellos y ahí cerramos esta predicación hermanos el discernimiento busca establecer cuál es el origen el origen soy yo mismo en la complejidad de mi historia el origen es el demonio pero eso no se debe decir con ligereza eso hay que ser muy prudentes por favor no lo apliquen a cualquier cosa tercero el origen viene de Dios pero como son las señales de Dios y es muy bello ver como la iglesia con dos mil años de experiencia nos protege nos protege nos protege nos va llevando para que seamos verdaderamente fieles gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo y al Hijo 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 Gracias.